¿Y eso? ¿Qué les pasó? Nada, que se le inundó el apartamento a Antonio y estuvimos toda la noche sacando agua... Bueno, ya, ya, tranquilos, tranquilos. Nino, por favor, llévala para adentro, para mi cuarto. Que se cambie, que se quite toda esa ropa empapada y bueno, allá hay toallas y todo lo que necesiten. No, 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 no es Melio. A mí me da mucha pena. Con confianza, Antonio, no te preocupes. Yo ya vuelvo, no me demoro. Nino, ¿te puedes dar la vuelta? Te preparé un té. Tienes fiebre. Voy a buscar un doctor. No, 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 no. Espérate. Eh, si me pongo peor, llamamos a mi hermano para que venga por mí. Oye, espera, tenemos que hablar. Oye, ¿no has visto a Marixa? Me dijeron que estaba aquí en su casa. No, 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 ya, ya creo que se fue para el trabajo. Gracias. Pues ya entendí, ya entendí. Entonces, el tipito ese fue ayudarte a sacar agua de tu departamento. Se llama Nino Marcos. Antonia, no me importa y no te quiero volver a ver cerca de él. Es un vulgar pandillero. Si ves cómo se viste, es un delincuente, un... Pues a mí no me parece. Al contrario, es un muchacho muy atento. Antonia, por favor, dime si... Si te interesa algo más con él. Porque si eso es así, te advierto. Ay, ni que fueras mi papá. Antonia. No. Sabes que por el momento, él no significa nada. Pero lo voy a pensar. El tipo baila como los dioses. Es guapo. Y me encanta. Antonia. Antonia, por favor. Hola, Antonia. Qué milagro tú por aquí. Para mi desgracia, tengo que quedarme aquí unos días. Mientras arreglan una tubería rota en mi departamento. Salud. Parece que esa tubería rota también dañó tu salud. No, gracias. Aquí estoy bien. Marcia, no puedes hacer tanto problema por un reloj. Además, Luca te puede comprar uno nuevo. No es un reloj común y corriente, ¿o por qué? No, Lu, qué pasa es que tiene una cama y capo. ¡Ah, claro! Y justamente fue a dar ese reloj a mi cuarto. Querida, no sé qué quisiste decir, ¿eh? Pero... ¿Qué hacen en mi club? Eh, vinimos a traerles un regalo por invitarnos a su fiesta. A mí. A nuestra fiesta. Perdón, pero sí, no. No estabas invitada, no. No, ¿no viene? No. ¿Por? Unos boletos para ver una banda increíble, increíble. Sí. Pero ya no. 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 ¿Por qué? Porque, no, porque están hundidos. ¿Quién? Los de la banda. ¿Eh? ¡Ah! ¡Achul! Sí, qué gracioso en los bajos. Vamos, porque no quiero que se me resíes. Sí, es un gusto como siempre verles. ¡Adiós! Hola, hola. ¡Clara, Clara! ¿Qué pasó? Nada, no, nada. Nada. ¡Achul! Nada, no, 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 nada. Estoy bien. ¿Estás resfriada, Clara? No, no, como... Resfriada como... Como... Un resfrío, lo que... ¿Vendría siendo resfrío? No, realmente. Bueno, chao. Ay, perdón, no, cubita. Bueno, bueno, le puse como un kilo de miel para que se te ponga bien la garganta. ¿Sí? Cuidado que está caliente. ¿De qué me da lengua? Te dije que estaba caliente. Ay, violeta. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para cantar? Ay, igual ya se me está pasando. Ay, violé. Ay, fue divino estar en la piscina con... Salud. Ay, Luca. Aunque me cueste una semana entera estar en la cama. Venir es el evento del año. Ay, va a estar todo en las colinas. Si no vas, vas a estar eliminada. Y vas a dejar de existir. Ay, chicas, ¿qué quieren que haga? Si no se me baja la fiebre, no puedo ir. Bueno. Al menos trate. Al menos trate. Hola, Clara. ¿Cómo estás? Me quedo clarísimo. Te hablé hace rato para ver cómo estabas, pero no pude comunicarme contigo. Tampoco me la jugué por lo que quiero. Y como si fuese poco, mi mamá está lejos. Ah, estabas ahí, Clarice. ¿Qué haces? Le llamo. Dame esto. Dame esto. Dame esto. Bueno, me voy. Hablamos por mensaje, por teléfono, lo mismo, cuando quieras. Sí. ¿Está bien? Claro. Chao. Chao. Chao, Clarice. Vamos, chiste. Sí, chiste. Una casita. Chao. ¿Problemas, Clara? ¿Para qué preguntas, papá, si no te importa? Ay, Violeta, te juro que no lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer que... ...que Luca y Marcia ya no están juntos. ¡Qué buen amigo es! ¿No tenés que ir a trabajar hoy? ¿Cómo estás, eh? Uf, terrible. Terrible. Sí. Terrible. No te pongas muy cerca porque te puedo contagiar. Los bordes, el untado. Ah, bueno. Perfecto. Menos mal que no estás loca, ¿no? Porque si no sería gravísimo. Ahí está. No pasa nada. ¿Azúcar? ¿Azúcar lo ponés? No, yo le pongo. No te preocupes. Bueno. Gracias. Listo. ¿Querés que vaya a comprar los remédios mejor? Dale. Sí, porque no... Me dijo, no, no, llévalo, llévalo. Después viene tu hija y paga. No, es terrible. Esto es terrible. No, no aguanto más. No, no aguanto más. ¿Qué pasa yo acá? Hay que tener tanto desorden. ¿Que no te viene la chica? Ay, qué chica. No tengo chica. ¿Cómo que no tenés chica? Ah, no tenemos que solucionarlo. Buenas. Sí, no sé. Hacer lo que quieras. Dale. Dale. Me voy a acostar yo. Me poné bajito, como me siento madre. ¿Sabés qué? Mirá lo que hago. No hay partido. No hay picada. No hay nada. Te voy a hacer unos mimos. A ver si te pasa esta bronca que tenés. ¿Qué hacen acá? Ey, sorpresa. Te vinimos a visitar. No me quiero contagiar. Ay, no, no. Yo sí conozco un tipo como él. O sea, el tipo es psiquiatra. ¿Qué onda? Viste que es típico. Viste que el psiquiatra como que la re ve en el otro, pero en su vida es un desastre, pues. Te diría. Caza de herrero. Cuchillo. ¿Y? Un poquitito del lado. Te va a hacer bien. Te va a desinflamar. No, me va a hacer bien que se callen un poquito. Dale. Bueno. Nos vamos, ¿sí? Dale. Para eso esto. Yo sé que cocinabas tanto, Lucía. No cocino yo. Lo compró mi mamá en todo. ¿Qué? ¿Puedes dejar de revolver todo, Florencia? Pero me da mucha atención. No, es tiempo. Vamos con ustedes. No, te conozco no tenés que hacer reposo. ¿Estás loca? No, ya estoy mucho mejor. ¿Listo? Gérmenes. Vamos. Abrígate. Un barbijo. ¿Qué tomaste? De todo. Bueno, no se siente que un día más en tu casa te hubiera venido bien a vos y al resto de la humanidad. Bueno. Contagiar a todos. ¿Y cómo viene esa gripe? ¿Eh? ¿Mejor? ¿Y a vos qué te parece? Ah, si es por la onda, Lu, estás igual que todos los días. Mira, querida, tengo un día complicado. Te pido, por favor, que no tires de la soga porque se va a cortar. ¿Y Virginia dónde está? En la oficina. ¿Todo bien? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabés si Ignacio se ocupó del tema del gas? Ya tenemos gas. ¿Ah, sí? Ya tenemos. Sí. Buenísimo. ¿Pero vinieron de la empresa? No, pero pronto van a venir. Si una conexión trucha es gas, ¿ya más tener todo en regla? ¿Qué conexión trucha? ¿Qué está hablando de este pibe? Yo la verdad que nunca escuché la palabra conexión. No, no, yo no. Yo nunca escuché esta cosa. ¿Te digo qué? ¿Cómo es esta cosa? ¡Achá! Ignacio tiene algo que ver con esto, lo mato. Lo mato. No, 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 no. ¡Achá! Mirá, todo ese tema de la ayuda, ¿sabés cuántas veces la escuché? Muchísimas veces. Javiera, necesito que me expliques qué querés que haga. Me pidió que lo acompañara a comprar, pero me lo acompañé. Que entiendas que todas las órdenes pasan primero por mí. ¿Está claro? Bueno, mirá, igual Romeo me va a escuchar, ¿eh? Bueno, que te escuche, que te va a ir. Sí, me va a escuchar. Tú no escuchas a nadie. No, yo no me tomo ni un día de nada porque yo me vuelvo loca. ¿Dejó a quién vas a hablar vos? Andá a hablar con don Alberto. Acá no hables de nada. Yo me cargo porque me vuelvo loca. Si me quedo acá en la cama, tanto... Como quieras. Che, ya que estamos acá voy a aprovechar para decirte... ¡Achá! Que me perdones. ¿Que te perdonen por qué? No, por lo que hice hoy. Viste que me metí ahí en tu cuarto cuando estabas con la chica, con tu novia. No, no es mi novia. Sí. Y claro que quiero, la verdad, me da intriga, no me tortures. No, no me torturo. ¿Quién es? No, me estás cachando. Sí, me estás cachando. No, no es verdad, me estás cachando, me estás... Decide que me estás jodiendo. Dale, me estás... No, no te estoy jodiendo. ¿Cómo que no? Sí, dale, no, que no. No tiene asco, ¿eh? No. ¿Cuál me metiste una cara media de cuatro de copas? ¿Es de culo cuatro de copas? O sea, cuatro copas... Sí, no pese a ser tan directo, pero... Ah, no, pero conmigo, olvídate. Tan mal pretendente, soy como... No, no es un tema con vos. No, no. No, no, parece que no... No mejoramos, ¿no? Parece que acá estamos. No, no, tiene... Tiene fiebre la señorita. No, estoy complicada, pero voy a ir mejorando. Disculpen que me tengo que clavar el... Para el cosito acá que se me caen los bocos. Tenés que tomar un antigripal. Paseo el perro, tenés... Tapate la boca, ¿querés? ¡Acha! Compuerta, se te compuerta, mira, con las dos, así, tú, quita. Compuerta. Lo que falta es que me contagies a mí también. Bueno, perdóname. ¿Te voy a hacer un tecito de jengibre que eso mata todo? No me gusta el jengibre. Te lo tomás igual. Bueno. Paso de baile te hiciste. Pero yo cuando... ¡Achí! ¡Achí! Ay, qué bajón que no puedas venir a mi fiesta. Quedate tranquila porque la fiesta se va a hacer igual. Estamos Lucrecia y yo para atender. Sí, claro, pero Simona no va a atender porque Simona es invitada de mi fiesta. Acá, en esta casa, es así. Bueno, pero yo la quiero invitar a Simona a mi cumpleaños, por ejemplo. Eh, me parece hermoso de tu parte, pero me parece que Simona se va a sentir incómoda. ¿Viste? Como sapo de otro pozo. ¡Achí! Me voy a ir porque, ¿sabés qué pasa? No te quiero contagiar. No quiero contagiar de mi jengibre esa la 10. De verdad quiero. Ay, se me... No, que se me viene el... Ay, perdóname, perdóname. No, voy a buscar unos pañuelitos. Sí, tranquila, tranquila. Ahí vengo, perdóname. ¿Puedes ver el espacio? ¿Quieres un pañuelito? Sí, sí. ¿Te levantaste, veo? Sí, parece, parece que sí. ¿Sí? Ah, pero deberías, me parece, que controlar un poquito porque nos vas a contagiar a todos, ¿sabés? ¿Vos decís? Sí, me parece que sí, tené un poquito de cuidado. No, 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 no. Me lo inventaré bien como rompió la ciencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy!